Paranaví, yo no lo canta Un día 9 de octubre del año 52 Un día 9 de octubre en Perón Del año 52 Nació en la cena de Cuba, nuestro primo Ojito en la conga abajo Paranaví, yo no lo canto Paranaví, yo no lo canto Ojito en la conga abajo Paranaví, yo no lo canto Ya te ama esto de chinto Que el llamo se pica Santillere y Luría Ojo ya no enro Guambojo tocando clave Y también, y también Hoy esta nueva cantera Como hijo de tu pecho A mí me dejó la bandera Guarararí, yo no lo canto Y también, y también La bandera La bandera La bandera de izquierda, la bandera de la paz Oña Wantilla perdón mensaje Dual, una bruma buena que amar La bandera de la paz Y no pyes Cuando bailas que no robas La bandera de la paz Y no pyes Obv URLs healthy Suena, mi conga, mi tap e hígado Y suena mi sabor Oña Wantilla perdón mots Oña Wantilla perdón mensaje ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal!